Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chila, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chila, una burra muy negra Una yegua muy blanquita y una buena suena Me dejó una chila, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Y me dejó, me dejó, me dejó cosa buena Con salud bonita Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Déjala ir Y vamos a bailar con verana Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chila, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Ay, me dejó una chila, una burra muy negra Una yegua muy blanquita y una novia muy bonita Me dejó una chila, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Ay, que bueno pa' bailar mi abonata Ay, que rico pa' cantar Dímelo a llamar y, póngala Y desde México hasta el universo Porque está, pero no Me dejó una chila, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Pero, 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 pido pa' ir Que sabroso pa' bailarlo Dímelo a cantando Me dejó una chila, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Ay, no, 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 yo no olvido el año viejo No, no, me dejó tanta cosa buena Papi, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Me dejó tanta cosa buena Si, 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 si Si, 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 si Ya, por el baile